Hola niños y niñas, hoy día vamos a trabajar con un cuento, ya, pero para esta ocasión vamos a utilizar una técnica que se llama Kamichibai, que es este cuadrito de madera que ven aquí, ya, esto va a actuar como un teatro japonés, ya, que ocupan para contar cuentos, así que a continuación vamos a escuchar una linda historia de un pajarito y espero que les guste y la puedan escuchar con su familia en casa. Bueno, a continuación vamos a ver cómo funciona este teatro, este Kamichibai, ya, para eso lo vamos a abrir. Y vamos a abrirlo desde aquí, tiene tres puertitas, una hacia arriba, una hacia el lado y una hacia del otro lado. Y bueno, como ven, aquí tenemos nuestra primera lámina, así que vamos a empezar a contar el cuento. A algunos solo les importa ser los más altos y los más guapos, cueste lo que cueste. Escucha la historia del pavo engreído y un pájaro generoso llamado Pujuy. Hace muchos, 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 pero que muchos años, el gran espíritu que ha creado todas las cosas del mundo decidió un buen día organizar un gran concurso para elegir al rey de las aves. De modo que ordenó a todos los pájaros que habitan en el cielo y en la tierra que se reunieran en un bosque secreto. No tardaron en acudir todas las aves, conforme llegaban, empezaron a discutir sobre quién iba a ganar. Vaya revuelo que se armó. Entre tantos gorjeos, grasnidos, arrullos y trinos, no había forma de ponerse de acuerdo. El pequeño ariseñor estaba segurísimo de que él sería el rey, por lo que cantorrió al varítono. El rey de las aves será quien afine mejor, quien entone bellas canciones como las que canto yo. Pero de repente el águila bajó como una flecha del cielo. El rey de las aves debe ser fuerte como yo, grande también, chilló tan alto que dejó a todas sin decir ni pío. El que no se cayó fue el papagayo, aunque nunca había forma de cerrarle el pico, estaba convencido de que muy pronto sería proclamado rey, por lo que no paraba de hablar, usando las palabras humanas que había aprendido. De eso nada vencerá el ave que tenga el plumaje de los más bellos colores y bla bla bla, porque nada más que tienes que verme a mí y bla bla bla, porque admira mis preciosas plumas y bla bla bla. El pavo real estaba escuchando todo esto y comenzó a pensar, ¿cómo podría ganar el concurso? Él cantaba muy bien como el ruiseñor, además era grande y fuerte como el águila. Sin embargo, su plumaje no era espectacular, en nada se parecía al del papagayo. Así no podría ser el rey, tenía que encontrar la solución a aquel problema, por lo que decidió ir a buscar a su buen amigo, el pájaro Pujuy. ¡Ay pájaro Pujuy! Si me dejaras tus plumas tan bonitas, yo me convertiría en el rey, pues son lo único que me falta para ganar. Le dijo con el mejor de sus rojeos, lloró. Enseguida, el pájaro Pujuy se compareció y le ofreció toda su ayuda. Una, dos, tres, cuatro, cinco y hasta mil de sus mejores plumas se arrancó para dárselas a su amigo. Y así, vestido con las mejores galas, el pavo real se presentó en el concurso ante todas las aves que ya estaban reunidas. Cuando el pavo real llegó, luciendo sus nuevas plumas, entonando bellos borgeos y estirando su alto cuello, un gran ¡Oh! recorrió el claro del bosque secreto, en el que todas las aves abordaban la importantísima decisión. Y en ese preciso momento, el gran espíritu no tuvo ninguna duda más y declaró con su voz fuerte y misteriosa. Y el ganador del concurso es… ¡Pavo real! He ganado, he ganado, repetía, soy el rey, soy el rey. No paraba de pavonearse ante todos el pavo real. Estaba tan orgulloso que se olvidó del pobre y desnudo pájaro Pujuy y no le quiso devolver ni una sola de sus plumas. Claro que el gran espíritu todo lo termina sabiendo y en cuanto se enteró de lo ocurrido, decidió darle una lección al pavo real por haber sido tan egoísta. Pocos días después, se le apareció y le dijo con su voz fuerte y profunda, Pavo real, aunque tu plumaje sea el más bello, tendrás unas patas muy feas y cada vez que abras el pico, te saldrán espantosos ruidos que harán reír a todo el mundo. El pavo real ya solo pudo decir clu, 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 y todas las aves aplaudieron aquella decisión. Pero, ¿qué había sido del buen pájaro Pujuy? Nadie se acordaba de él. El pobrecito estaba escondido, alicaído y desplumado. El rumor iba de pico en pico y pronto todas las aves fueron a buscarlo. Pájaro Pujuy, Pájaro Pujuy, ¿dónde estás? Queremos ayudarte. Por fin lo encontraron, estaba escondido, porque le daba vergüenza y desnudo. Al verlo tan triste, todas y todos y cada una de las aves le regalaron una de sus preciadas plumas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, hasta mil plumas rojas, verdes, amarillas, azules. Y es por esta razón que el pájaro Pujuy es una abecilla muy rara que aparece que tiene un plumaje hecho a parches, con los mil colores de las plumas de todas las aves del mundo. Bueno niños, esta fue la historia del día de hoy del pájaro Pujuy. Espero que les haya gustado mucho, cuéntesela a sus hermanitos, abuelita, papá, mamá o quien sea que esté con ustedes en la casa, de qué se trató y qué fue la parte que más les gustó. Nos vemos, chao.